va muy buenas a todos sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más y ya como puedo bueno vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo así hacen unos unos que empiezan dentro de sus vídeos muy buena no dicen hola amigos este cómo están para los que no me conocen yo soy michael gutiérrez así empiezan unos así empiezan unos y esta calidad porque tal vez algún algún alguien pues por ejemplo ahí este negro quién es se meten a verban y hoy de una vez me presento en el vídeo a siempre muy buenas a todos sean bienvenidos para los que no me conocen mi nombre es michael gutiérrez ayer ya que esta calidad va porque opinamos bueno como ya pudieron observar en los comentarios en el título y en la portada ya se pudo apreciar lo que son unos este comentarios ahí que yo he dejé dejé unos un estado un post no sé cómo se le llama preguntando que cómo qué preguntas tenían para hacerme y cosas así hubieron varias en lo dejé en facebook y lo dejé también en youtube y pues hubieron varias la verdad vieron casi 50 60 preguntas en total o sea en total en total para mí es bastante y pues vamos a tratar de leerlas que se puedan verdad porque la voy a tener que responder yo aquí está que hola amigos de que sirva dice la primera pregunta queremos saber si el tío si se salió del canal o es invento es totalmente cierto gente el tío pues se salió del canal y difícilmente hay algún tipo de regreso o algo así difícilmente dice no quiero tanto ver el flash queremos ver quién vive en la casa de don néstor muy buena pregunta porque hasta donde yo estoy enterado vive lo que es el el hijo bueno en si entenado pero ese hijo lo que es lo crío verdad sobre kelvin y sin de a ver si el hijo es de él eso queremos saber buen día dice por acá Lo dice Joche Ardón Lo dice Joche Ardón Este, miren pues Me entró el nervio Me entró el nervio, perdón Ah, pues sí, lo dice Joche Ardón Este, la verdad Falta hacer lo que es Un Examen de ADN Para ver si en realidad Este, es Eso no es, verdad Vamos a ver Ahorita vamos a ver Dice Andy Martínez Dice, ahora que se fue tu preferida ¿Quién será el o la afortunada? Que palabra, apague el flash Apague el flash, que ya me estoy quedando Choco y me está chingando los azules, mala onda Este, no, no En si nadie era el preferido, la preferida Aquí pues yo los valoro Conforme el trabajo que pues vayan haciendo Vuelvo a poner otra Pregunta Lo que es el Andy Martínez Dice, cuando empiezan a caer los dolarucos En masa, ¿cuál sería el lugar o país Que te gustaría conocer? Dice, ¿cuál lo van a ir a conocer primero? Nadie La Matillo Filipinas No, pero no crean que el país de Filipinas Filipinas se llama un cantón De aquí cerca, una aldeita No se sabe, no se sabe Acá dice, chatita Dice Bueno, Sandra creo que aparece Como en el perfil, si no estoy mal Este, ¿el terreno será la sede del canal? ¿O estás construyendo una casa Para vivir? Las dos cosas O sea, para ser la sede y mi casa O sea, nuestra casa ¿Ves? Con Morelia Y pues Del Angelito Eh, dice ¿Por qué no haces unos videos con su familia? Eh, como lo hacía antes Que salía Mimi Que me reía mucho Dice por acá Eh, Marga Y Perdón, perdón No lo puedo pronunciar Perdón, gente Eh, bien ¿Vamos a volver a hacer o ya no? Bien, ok Allá dice la que me pega Ah, no, no La que me pega Perdón, perdón I'm sorry I'm sorry Yes Va ¿Qué me va a volver a hacer? Eh, sí Estoy equivocada En que el tío no fue sincero Porque ahora Él hace más videos No, pues está bien Tiene derecho Pues si él ya no va a volver Eh, no Pues si él tiene que ver Que ahora hace más videos Para generar más Mire, gente Todos tenemos derecho a generar ¿Cómo te sientes Con las cosas malas Que te dicen? Eh, siendo honesto Esto lo publica Lo dice Al Bueno, yo parezco el tío Para hablar Ya, para leer Bueno, en fin Tiene de perfil un Un michi Un gatito Va Este Que como me siento yo Con las cosas Este Pues al principio Me enojaba Siendo honesto Pero ahorita Difícilmente algo Me vaya a enojar Hay un comentario malo Cosas así Casi no me molestan En lo personal No, no me molestan No me los tomo como Que a personal A veces pues me causan gracia Porque O sea ¿Para qué me voy a enojar? O sea Yo bien jodido De algo Por enojarme O no sé ¿Crees que sigues Con el mismo objetivo Desde inicio O cambió algo? En lo personal O sea Vamos a hablar A nivel de redes De redes Como pues cualquier otro Pues es lo primero Llegar a los 100 mil seguidores Es uno de los primeros pasos Pero me he puesto Otro objetivo Con el siguiente canal Con el siguiente canal Es tratarlo de explotar De seguidores Hasta donde Dios Me lo permita O sea Siempre yo digo Bueno En el nombre de Dios Vamos a hacer esto Y pues si sale Pues que excelente Y si no pues Excelente Igual Se le agradece a Dios No hay ningún problema Dice por acá ¿Qué piensas de nosotros? Dice por acá No pues ¿Qué puedo pensar yo De ustedes? Pues Lo que pienso yo Este En lo personal Pienso yo De los que me miran Digo ¿Qué me ven? O sea ¿Por qué Les entretengo? O sea Les saco buen chirmol O no sé Las estupideces O no sé O sea Eso es lo que yo pienso ¿Qué me ven a mí? Y esa es una pregunta Ya para ustedes ¿Qué es lo que me ven a mí? O ¿Qué es lo que los hace Estar entretenidos En los videos? ¿Verdad? Este ya es una pregunta Directamente para ustedes Gente Ay puse ¿Qué de apíntame? Miro yo así Señalando Perrón Bueno Sigamos 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 La Wendy Era la preferida De Michael Porque ella Ella es bien Chiqueada Con Michael Ella era toda Chiqueada Muy chipis No sé Qué significa Chiqueada O chipis ¿Qué significa tú? No sabes Oh my God Dice acá Lula 584 Se dice Y escribe Y escribe Haré Viene del verbo Hacer Que significa Realizar Crear Ejecutar Fabricar O producir algo Perdón Don O doña Perfecta Perdón Todos nos equivocamos En algún momento De nuestra vida Y si Mi ortografía Es pésima Trato de mejorarla Día con día Y perdón Doña O doña O don Perfecto Por eso Perdón Por ofenderlo Con mi ortografía Muy mala Pero no importa Vamos a ver Por acá Dice Me miras cara de risa ¿Ah? Payanzas Payanzas Ustedes Dice ¿Por qué le aguantas tanto a Wendy? No gente Yo no le aguanto nada a Wendy Por ser honesto Yo a todos puedo Dejarles pasar Una o dos Pero cuando te digo Hasta aquí Hasta aquí ¿Verdad? O sea Mano dura Cabeza y corazón Bota por el deportivo patriota La gente La gente no me muevo Es cierto Acá veniendo Los cuadros Gente O sea Y por qué no recoges Las escrituras Así te paga Cata Eh A estas instancias Que yo estoy grabando Este video Ya me vino a abonar Lo que son Mil quinientos quetzales ¿Verdad? Ya me vino a abonar Mil quinientos quetzales ¿Otra que? Una escritura Una escritura Ella puede solicitar otra Eh Dar como perdida esa Y solicita otra Y ya Yo no A mi no me sirve la escritura Yo no me voy a comer la escritura Pero ya pues Igual para el quince De este mes Ya les he dicho Pues a buen día Es que ocupo mi dinero Y vamos a ver A su madre Ya no hay Ya no hay Ya no hay Pregunta ¿Será que yo Yo no capturé bien? Mira esa charapa Vamos a ver acá Si será que yo no capturé bien Bueno Vamos a ver acá Acá Con todas las preguntas Dice Vamos a ver Hola Michael Dice Minerva Eh Hola Michael Me gusta tu contenido Me da mucho gusto Que sigas adelante Un gran abrazo a ti A tu familia Bendiciones para todos Te saludo Desde Cabos Los Cabos México Muchísimas gracias gente Yo también lo llevo acá En el corazón A donde nos ven A los mexicanos A los que residen En Estados Unidos Ecuador El Salvador Honduras En Ricardo Católica Etcétera En cualquier parte Del mundo Donde nos vean Si nos ven desde África Pues está bien Porque la Morel dice Que yo soy de África Por lo negro Y pues nada ¿Ah? Es que no lo tenés Que sin grabación Va perdón 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 Pero como que no hay hambre Vamos a ver Hola Dice Jolly Gutiérrez Dice Hola saludos Bendiciones para ti Y tu familia Michael Saludos Amores desde Honduras Bendiciones A las Las personas Catrachas Vamos a ver Saludos desde México Dice Karina León Vamos a ver Que dice por acá Vamos Me gustaría saber Si Sara De veras Ya cambió O solo cambió De novio Saludos Para todos Dice por acá Muchísimas gracias Pues no sé Si Sara cambió O no cambió Lo que sea De que yo grabo Y ya Y ya Que ha pasado Bueno Este no es pregunta De nosotros Pues se refiere A Don Julio Si no estoy mal ¿Verdad? Eh Tu eres Humilde Eh Bueno Dios te bendiga Siempre Bendiciones Dice Andrea Domínguez Muchísimas gracias Andrea Bendiciones Eh Queremos Este ya lo leí Dice por acá Bueno Bueno Este yo dije De que pues realmente No iba a responder A comentarios De la Karina Pero Que tenga que ver Con la Karina Y el Marvin Pero Aquí dice Vane Vanessa Mi pregunta es Karina realmente Perdió el embarazo O fue show Todo Bien La verdad Yo solo lleve El proceso De que ella Pues según Estaba embarazada Lo que ella decía Ustedes saben De que yo grabo Lo que pues Yo grabo Activo la cámara Y la persona Eh Dice Su problema Su 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 chisme Su polémica Como quieran llamarle ¿Verdad? Eh Quisiéramos saber De tu esposa ¿Por qué ella no sale? Dice la gente por acá Acá la tenemos Cerca detrás de cámara Pues ¿Por qué ella no sale? Usted mi amor Cuéntenos ahí Su situación ¿Cómo se encuentra usted Esta noche? 17 Última hora ¿Ya no salgo? ¿Por qué ya no graba Esa que no se va? Estuve grabando Y no te venís acá ¿No ves? Vamos a ver Quiero saber ¿Qué pasó con Cata? ¿No regresará? La verdad Ya no La verdad Pues no sé Si ella ve el video O no lo ve Pero Ya no En lo personal Ya no Eh Quizás Tal vez Tal vez Más adelante Difícilmente Pero por el momento No hay vuelta Atrás Eh Queremos saber Si el tío se salió Del canal Lo que lo desinventó La verdad Ya lo respondí al principio Pero si El tío ya salió gente Y difícilmente vuelva La verdad Bueno Vamos a ver Sobre Si ya lo leí Por esas dos personas Dejé de ver tu página Pues se refieren a Marvin Miña la Karina Quiero que en verdad El tío No esté en tu canal Ni Karina Ni Wendy Dicen por acá Así lo dice Andrea Domínguez Bueno Vamos a ver Estoy hablando así seguido Y un poquito Pues como que fuerte Porque hay una música De los De quién De conjunto primavera El bronco No lo sé Quien diablo O sea Pero Eh Vamos a ver Ok Aquí ya leímos En Facebook Porque en Facebook Hemos dejado Eso ¿Verdad? Pero también Este También lo dejamos Acá Eh ¿Cuánto vamos ahí? Mira ¿Me lo oí amor? ¿Cuánto vamos? Ok Bueno 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 Si como la Mimi No dice nada Bueno Vamos a ver Dice Por acá Vamos a ver 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 A ver Esto ya lo leí Su canal Se convirtió En la copia barata Del dueño Del otro canal Y más Con los mismos Protagonistas Pero bueno Lo que importa Es hacer dinero Dice Mario García Ok Se le respeta Su comentario En este caso Pues que les puedo decir Yo gente Que les puedo decir Yo Pues más que agradecerle Realmente el apoyo Que pues Le fuera Telefono Más que agradecerle El apoyo Gente Que pues le han dado Al canal Hasta el momento Pues ha sido Un aprecio Tremendo Que le han dejado Y pues yo estoy Muy agradecido Por eso La verdad Siendo honesto Estoy muy agradecido Con ustedes Si Con ustedes Que ve este contenido Yo estoy muy agradecido Gracias a Dios Pues he Logrado hacer Muchas cosas O sea Lo digo muchas Porque son varias Porque Si no fuera Por los videos Siendo honesto Difícilmente Hubiera logrado Lo que he logrado Hasta el momento Yo creo Que ni para una Mi silla Me hubiese alcanzado Porque solo Me costó Cerca de mil Quetzales Donde estoy Sentado Ahorita Esto pues No es Una necesidad Siendo honesto Era algo De que pues Yo ya Quería O sea Siempre Desde pequeño Miraba yo Videos Y pues Miraba yo Personas Que se sentaban Así en silla Dije No pues Wow Algún día Pues quizás Yo llegue A tener una Y pues Voy a forzarme Por tener esto No fue una necesidad Sino que fue Un pequeño Gustito Lo llamo Así Gustito O un Como Que un Algo De que yo Quería de pequeño ¿Verdad? O sea Yo miraba Dije No pues Wow Vitalidad Y pues Gracias a Dios Lo logré Para uno Es poca cosa Pero para mí Es mucho Siendo honesto Para mí Es mucho Pues les repito Muchísimas gracias A todos Pues gracias A Dios Y a ustedes Que nos ven Pues he hecho Varias cosas He estado Construyendo Es gracias A Dios Y gracias A ustedes Que ven El contenido De ahí Pues yo genero Para poder Hacer mis cosas Gracias por todo eso Siempre lo llevamos En el corazón Gente preciosa Y pues Vamos a dejar Este video Por acá Muchísimas gracias Por todo Dios me los cuida Siempre Y pues nada Nos vemos En un próximo video Chau chau